Este es el resumen del encuentro de X-Buller Team vs Rayo de Barcelona. El partido inicia rápidamente con un primer intento del Rayo. Lo van Hernández, línea de fondo, aquí viene X-Buller. Luego X-Buller Team lo intentaba de larga distancia, pero se le iba muy por arriba. Y el Rayo intentaba filtrar este balón que X-Buller Team llegó a cerrar. Como otro balón filtrado de X-Buller Team y un disparo de Clara que se fue al costado de la portería. Y ya en el minuto 10, X-Buller Team tiene una clara oportunidad. Pone mordida, ojo que no sea la portera, le giró, segundo palo, no llega a Clara Sanz. Aquí tuvimos 8 minutos sin oportunidades hasta esta jugada. Encontró el varón, aquí viene Aneta, por dentro, Nurial Diop, tapó Roberta, le va a quedar otra, la bola arriba. Sigue Nurial Diop. Luego el dado de la liga y un 4 contra 4. Y la primera es de X-Buller Team. Sigue París, se escapa París, tapó Roberta abajo, paradón tremendo de Archival. Giró intentó habilitar a su compañera, pero Joe sacó este balón en dos oportunidades. Aunque luego X-Buller Team lo tuvo nuevamente. Alex giró jugando para Mel Serrano. Aquí viene la pelota para Aneta, ¡Golazo! ¡Vamos, que bolazos! El Rayo tuvo la última con este disparo de Ángela, que cerró a Abril. Ya en el segundo tiempo, el Rayo salió a buscar el gol del empate. Y queda hasta de carbono la toma del pantalón. ¡Remate, bolazo! ¡Golazo! ¡Esta es la tarjeta! ¡Esta es la tarjeta! Y no pasó mucho tiempo para que X-Buller Team meta su segundo gol. Sansa arriba, la tiene Puby. ¡Se giró Puby! ¡Golazo! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Gol! Luego Carmona le dio un excelente pase a Hernández, pero Kura salió perfectamente. Y ya en el minuto 29, Puby lo intentó con este disparo que tapó Roberta. Aunque luego X-Buller Team tuvo una más. La defensa de Barroso, mete la pierna. El remate no llega, ahora sí llega Puby. ¡Palo gol! ¡Gol! ¡Gol! Pero un minuto después, el Rayo recuperó este balón. Y Barroso, solo en el medio campo, se acomodó y sacó un bombazo. ¡Paro gol! ¡Asao! ¡Gol! Luego Barroso tuvo este buen tiro libre con un bombazo que Kura tuvo que tapar. Aquí el Rayo sacaba su carta secreta de penal. Pero X-Buller Team también lo hacía. ¡Este loco es que X-Buller Team roba carta! Y la carta que tenían solamente era de gol doble. ¡Va a cobrar Barroso! ¡Gol! Y como si uno... Y ahora todo se definía con el gol de oro. Ana Hernández, por la banda ante Mel Serrano. Jugada por la vida puede ser esta. Aquí viene Ana Hernández. Levanta la cabeza, saca el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol!